CESUR es un centro oficial de formación profesional con más de 15 años de experiencia en el sector. Queremos estar a tu lado y por eso tenemos 11 centros repartidos por toda la geografía española, con modernas instalaciones y un equipo académico comprometido con la calidad de tu formación y tu proyección laboral. Queremos acompañarte en tu desarrollo profesional, poniendo a tu alcance una amplia oferta de títulos oficiales con más de 70 ciclos de distintas familias profesionales. En CESUR creemos en ti y queremos que sigas creciendo profesionalmente. CESUR, para que seas lo que quieres.